La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Agradable en el trato social y tolerante por cálculo En el año 1835 teníamos ya un nuevo capitán general Bajo su opa había espacio para todos No en vano era Tacón el primero de sus apellidos En ese mismo año concluí mis estudios con Fray Ramírez Mostré a mi padre los certificados de latinidad y filosofía Expendidos en San Francisco Tenía 16 años La Orden de los Franciscanos tenía una larguísima tradición educativa No solo en Cuba sino incluso en muchas partes de América y en la propia España Y evidentemente el prestigio que tenía la Orden Franciscana Y su colegio instalado en el convento de la ciudad de Bayamo Era muy meritorio Cuando concluyó sus estudios en el claustro franciscano En su expediente se reseñaba Ha sacado un singular aprovechamiento por su aplicación y buena conducta Allí completa los estudios de esta etapa inicial Carlos Manuel Céspedes Que fue la preparación para dar el gran paso Desde el punto de vista educativo y intelectual Que fue su matrícula en el Real Seminario de San Carlos y San Ambrosio en La Habana Poco después, en el otoño, viajó a La Habana para cruzar bachiller en leyes Es conocido que en septiembre de 1835 Carmonel de Céspedes Ingresa como alumno en el colegio San Carlos y San Ambrosio de Ciudad de La Habana Era lo mejor para su formación y progreso Allí no solo se formaban clérigos Sino que se impartían disciplinas novedosas para la época Como el derecho constitucional Lo que es poco divulgado, que solamente estuvo en este plantel un mes Porque ya el 7 de noviembre de ese propio año Estaba redactando una carta dirigida al rector de la Universidad Habanera El señor Buitrago Para hacer la transferencia desde el San Carlos A la Facultad de Derecho donde se estudiaba el grado menor de bachiller en leyes En el invierno ingresó oficialmente en la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana De manera que Céspedes obtuvo una matrícula oficial en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana Donde realizó sus estudios sobre esta especialidad Lo cierto es que quedó demostrado que Carlos Manuel podía desprenderse de los suyos Y hacer una vida independiente y juiciosa En esta época Céspedes estaba en un verdadero frenesí de adquirir nuevos conocimientos y cultura Estaba en esa especie de enamoramiento Que los jóvenes que se sienten tocados por el genio del conocimiento y de la ciencia Y de la superación personal Pues se concentran y dedican todos sus esfuerzos Y todo su tiempo o la mayor parte de él A estudiar, prepararse, conocer, leer, preguntar, investigar Recibí elogiosos criterios de su aplicación y provecho en los estudios Ahora tenía la certeza De que su compostura no echaría por tierra lo cuantioso de los gastos invertidos en su educación Es importante consignar como Céspedes se reveló como un muchacho muy inteligente Estudioso, aplicado y con un talento investigativo que asombraba a cada uno de sus profesores Sus profesores brindaron testimonios muy favorables sobre su rendimiento académico Y la solidez con que el joven había defendido diversos poslivetos o temas de investigación Sobre todo sobresalió en el dominio del derecho romano, de las institutas concordadas Así como del derecho castellano Todos coincidieron que se hallaba en actitud y suficiencia de obtener el título de bachiller en leyes Mediante la modalidad de claustro pleno La facultad decidió que Céspedes se sometiera a un examen de claustro pleno ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante inteligente, aplicado, misceláneo Podía optar por un examen extraordinario que le posibilitaba concluir sus estudios Mucho antes del tiempo instituido por los reglamentos de la universidad Extraje de un biombo el tema a exponer Siendo el correspondiente sobre los vicios de la voluntad en las instituciones hereditarias De esta manera el 22 de marzo de 1838 Carlos Manuel de Céspedes defendió el título de bachiller en leyes Sobre las herencias y todo el derecho romano del siglo II en los tiempos de Cayo Extraído de un biombo El tribunal me dio la condición de aprobado por némine discrepante Y de esta manera Céspedes, frente a 25 examinadores 25 profesores de la Universidad de La Habana Pudo defender el tema Salió airoso Obtuvo el título de manos del secretario Paguac Quien lo felicitó por el excelente examen realizado El acuerdo fue preciso Otrogar al señor Carlos de Céspedes El título de bachiller en derecho civil Otrogado en la Real Pontificia Universidad de La Habana Me llené de orgullo Que había logrado un hijo Mi primogénito Experto en leyes Regresaba yamos Porque tenía que cumplir un compromiso de honor El famoso acuerdo prematrimonial Establecido dentro de la familia De contraer nuncias Con su prima doble María del Carmen de Céspedes del Castillo Sin embargo El que había marchado en busca de un destino No era ya el que regresaba a mi bayamo natal Mi vida se abría a una nueva estación No era ya el que regresaba a mi bayamo natal No era ya el que regresaba a mi bayamo natal Era ser una vez en esta tierra Por la gracia de alguien flagelada El suplicio, el abuso y la miseria En que fue de los muchos bien de casta El batey de sordas noches De liturgias y lamentos Se arrastró cada mañana igual Y con tantos y por tantos Toman cauce de los ríos En espera de un milagro impar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!